Ahí los muchachos, sí, 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 chiflidos de todo. Una figura como le gusta a Marcelo Polino, bien lukeada. No, Marce, bien lukeada para yo. Espectacular, se ha presentado hasta ahora muy bien. Vamos a ver cómo viene el desarrollo. Muy bien, cómo viene el desarrollo. ¿Me está agarrando la mano con una fuerza que está en el... No, tengo miedo de que me tires. Está tranquila, ¿eh? Sí, tranquila. Yo te voy a decir que estaba... No, no, tranquila. ¿Sí? ¿Está para disfrutar? Pero a full. Bueno, dale, dale. Gracias. Dale, que está todo armado para ustedes, ¿eh? Es un tiro, es hoy. Hoy. Hoy hay que meterla en el ángulo, ¿ok? Es el día de hoy. Sí. ¿Eh? ¿Vamos? Vamos. Ponernos de acuerdo. De Marcela Morelo es el tema. Va a cantar. Noelia Maldonado. Canta el país. Vámonos, tranquila, ¿eh? Música. Dale. Es casi imposible echarte al olvido, es por un motivo, pues te necesito, el día que pueda tomar más coraje. Te llamo a tu casa, para conversarte, dame alguna razón, yo te daré la mía, para poner en otro acuerdo y empezar una nueva vida. Dame alguna ilusión, yo te daré mis sueños, para ponernos de acuerdo y disfrutar de los buenos tiempos. ¡Noelia Maldonado! ¡Noelia Maldonado! ¡Gran versión! Estoy contenta. Ya sé, ya sé, yo sé que estábamos nerviosos. No, no sé si son nerviosos, es la adrenalina que provoca el escenario y es maravilloso. Nos pasa a nosotros, por lo menos me pasa a mí, yo sé que Patricia que tiene millones de escenarios surcados, Alejandro también, también Valeria me lo dice, pasó a Reina, Oscar y el mismísimo Marcelo que tiene hora de televisión. Nos pasa a nosotros, nosotros estamos ahí atrás a punto de salir, somos un volcán y no nos queremos ni imaginar lo que les pasa a ustedes. Es buenísimo igual, es algo maravilloso. Yo quiero agradecer esta oportunidad que Ideas del Sur le da a todos los artistas como yo, mucho mejores que yo también, que no tenemos esta oportunidad de exponernos y de llegar a todos lados. Y la verdad que yo voy a cada show y como siempre digo, canto para toda esta gente ahora, como canto para 20 personas en la parrillita del barrio donde canto a veces y siempre con la misma pasión. Y la verdad que no tenemos esa oportunidad todos los artistas que día a día la luchamos y que queremos que se nos reconozca, queremos el aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hace muchos años, muchos años que estoy esperando este poquito. Gracias. Le hice llorar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Para nosotros es todo lo que vos dijiste, es lo que nosotros queremos buscar de este programa. Es realmente es una máquina de darnos satisfacciones, minuto a minuto en la calle. Es muy lindo lo que nos devuelven los participantes, los familiares de los participantes, la gente en el barrio, nuestros compañeros que reciben también las cosas que les dicen a ellos. Todo es gratificante. Y poder estar adentro de un programa tan gratificante, realmente lo tomamos como una bendición. Nosotros nos da mucho placer hacer esto. Yo como artista estoy muy agradecida porque realmente no hay programas, no hay muchos programas que le den este espacio. ¿Cómo nos tratan ahí atrases? Veinte manos tenía. La verdad que sí, la producción es extraordinaria. La querida Noelia. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Empezamos con Tucci. Mirá, lo que vos decías recién, ¿no? Canto en la parrillita del barrio, cantar en un pub para diez. Cantar. Cantar. Eso es. No hay nada más importante que empezar de cero para ser un artista. En la historia de un artista, eso hace las bases. Cuando las bases son sólidas, cuando las bases se han caminado bien, cuando las bases se han construido con esfuerzo, con amor y con alegría. Sirve. Sirve. No hay nada más importante. Y un artista no se mide por la cantidad de espectadores que tiene. No, hay cantidades de personas que llenan estadios y a lo mejor hay que sacarse el sombrero ante un tipo que cante a que canta en el subte. Es así. Así que yo te felicito. Muchas gracias. Tenés una impronta buenísima, una parada buenísima, una voz buenísima. Tenés ganas. Qué bueno. Tenés posibilidades. Qué bueno. Se nota que es tu pasión. Te felicito. Muchas gracias. Firmado Patricia Sosa. Gran momento de esta increíble noche. Fuerte el aplauso.